Buenas noches, bienvenidas a todas. Gracias por conectarse puntuales. Y empezamos con la capacitación de hoy. Vamos a ver los nuevos productos que se lanzaron en la convención. Poco a poco en estos días, en las siguientes capacitaciones, voy a transmitir un poquito el conocimiento que se transmitió en la convención, que realmente siempre es muy, muy interesante. La mayoría de cosas que he aprendido sobre aceites esenciales ha sido en los eventos de convención. Y ahora siempre estaba online, así que vale la pena. Ok, entonces empezamos. La convención de este año se llama Evolve, de desenvolverse, de evolucionar en realidad. Siempre tienen nombres muy alusivos y de alguna forma muy interesantes y apropiados para la situación que se vive, ya sea a nivel personal del mundo, como en este caso, o si no a nivel de la empresa. Pero siempre teniendo mucho en cuenta al ser humano, porque siempre pone al ser humano como el centro de la atención. Me parece muy bonito, muy interesante. Antes de empezar, vamos a ver cuál ha sido el producto estrella ahora, durante la pandemia. Y en realidad, desde que se creó Doterra, porque fue también una de las primeras mezclas que se crearon. Desde que se creó, se han vendido 21, más de 21 millones de botellas de Ongard, de las botellitas de los francisquitos. Y el 70% de todo inscrito en Doterra, de todo cliente de Doterra, ha comprado alguna vez algún producto Ongard. Y como ven en el gráfico de abajo, en total se han vendido 143 millones de dólares solamente en productos Ongard. Y si ven la curva que está diseñada acá, ven cómo en el último año realmente ha reapuntado el crecimiento. Porque claro, Ongard es la mezcla ideal para fortalecer el sistema inmune, lo que necesitamos ahora. ¿Y por qué empezamos con Ongard? No solamente porque es el producto estrella entre todas las mezclas y los aceites esenciales para Doterra, sino porque ahora tenemos al hermano de Ongard. ¿Y quién es ese hermano? Se llama Abod. Eso significa en inglés hogar, morada. ¿Y por qué se le ha puesto este nombre? Porque esta mezcla se ha creado para el hogar, para la limpieza. A base de esta mezcla de aceites esenciales se ha creado toda una línea de productos que vamos a ir viendo. Pero antes, un poquito de historia de cómo se ha producido esta mezcla. Realmente se dedicó muchísimo esfuerzo a crear una mezcla muy especial. Se realizaron más de 100 experimentos diferentes con 36 aceites esenciales diferentes para ver cómo combatían las bacterias más comunes. Cinco bacterias las que siempre se encuentran en el ambiente en nuestro hogar. Acá una ligera imagen de cómo se veían los platillos de ensayo en donde veían cómo podían combatir estas cinco bacterias, las más comunes que se encuentran en nuestros ambientes, ¿no? Y a cómo llegaron al resultado de qué esencias eran las más efectivas. Luego de varias investigaciones, de varios experimentos, llegaron a la conclusión de que los aceites esenciales más efectivos eran la acacia, el cilantro, la canela, el tomillo y el orégano. Eran los aceites esenciales más potentes contra estas especies. Y se pudo demostrar que las superficies que se limpiaban con estos aceites esenciales, con cualquiera uno de ellos, en 21 días no crecía patógenos sobre esta superficie. Imagínense lo efectivos que son. Pero obviamente no solamente estaban concentrados en ver cómo los diferentes aceites esenciales podían combatir las diferentes bacterias, los patógenos de nuestro medio ambiente, sino también, obviamente, crear un aroma agradable. Porque si hicieran un producto en base, digamos, solamente a orégano y tomillo, por maravilloso que sea, perdón, por maravilloso que sea, iba a ser difícil usarlo. Entonces era también cómo combinaban las esencias más eficaces con otras esencias para tener un aroma agradable. Entonces, entre las esencias que mayor eficacia encontraron que tenían y otras esencias más para abarcar un espectro más amplio de bacterias, llegaron a estas siete esencias. Y a estas siete esencias, que es la lima, licea, que es un aceite esencial que se extrae de un árbol de Australia, Nueva Zelandia, la acacia, el árbol de Té, el arborritae, el cilantro y el lemon myrtle, habían tres más. Y estas tres últimas se agregaron teniendo en cuenta el aroma, ¿no? Una especie de eucalipto, el eucalipto en general es uno de los antivirales más potentes, lavandín, que es un tipo de lavanda, no es la lavanda de doTERRA, pero tiene un aroma similar, y el eucalipto limón por el aroma que tienen y cómo contribuyeron para crear esta nueva mezcla con este aroma que ha tratado de satisfacer todos los gustos desde el punto de vista aromático y todas las necesidades que se puede tener desde el punto de vista de la limpieza. ¿Y cómo se usa esta mezcla? Esta mezcla se usa de forma aromática y en la casa, en la limpieza de la casa. Para muchas cosas, ahora vamos a ver cómo han usado como base esta mezcla para crear varios productos del hogar. Y dirán, ¿cuál es la diferencia entre el hongar y el abor? Y me pareció muy curioso cómo la definieron. El hongar ha sido creada una mezcla para fortalecer nuestro sistema inmune que también mata el 100% de las bacterias y de los patógenos del medio ambiente, pero ha sido creado para usar dentro y fuera de nuestro cuerpo. Y el abor ha sido creado para usarse dentro y fuera del hogar. Entonces cumplen una función muy similar, mientras que uno es para usar dentro del cuerpo, sobre el cuerpo, o sea, el hogar se puede ingerir, se puede aplicar y se puede usar de forma aromática. También se ha demostrado que las superficies quedan más de una semana libres de cualquier patógeno cuando se ha usado el hogar, entonces también es muy efectivo, pero lo podemos usar personalmente, ingiriéndolo, aplicando. Mientras que el abor es una mezcla que se ha creado más para usarse solamente de forma inhalada y en la limpieza del hogar. Porque después de la cuarentena, después de esta pandemia, que bueno, no termina por lo visto, estamos pasando mucho más tiempo en nuestros hogares. Al principio pasábamos todo el tiempo y dependiendo de la profesión que tengamos, estamos pasando más o menos tiempo, pero de todas maneras mucho más tiempo que antes en nuestros hogares, lo que nos ha vuelto más conscientes de qué cosa usamos en el hogar por el tiempo que permanecemos en él. Algo muy curioso que yo realmente no sabía antes es que dentro del hogar, a veces la contaminación es más intensa que fuera del hogar. Y a veces se debe por falta de ventilación, por los productos que se utilizan, y estando ya tanto tiempo, muchas personas despertaron conciencia sobre qué productos usar y cómo mejorar el medio ambiente, al que estamos expuestos hoy más que nunca, el medio ambiente del hogar. ¿Y cuáles son las propiedades de Amod? Es una mezcla, como hemos visto, de 10 aceites esenciales diferentes, que no solamente cada uno por sí es tan potente y tiene un efecto que incide terriblemente en lo que es la eliminación de todo tipo de bacteria, virus, patógeno en general de nuestro medio ambiente, sino que en sinergia trabajan, la química en sinergia de todos estos aceites esenciales trabaja en conjunto para ser aún más efectivo. Nosotros sabemos y hemos visto de las capacitaciones de introducción que, por ejemplo, la sinergia entre el árbol de té o melaleuca y el orégano es realmente espectacular porque el árbol de té rompe la capa protectora que crean las bacterias para defenderse, que puede ser el biofield, que es algo todo pegajoso o la capa dura que tienen, la rompe el árbol de té, la melaleuca, para que ingrese el orégano y mate a la bacteria. Entonces sabemos que en conjunto las diferentes esencias tienen un efecto a veces mucho mayor que independientemente. Tiene propiedades de limpieza no solamente porque mata las bacterias, sino porque limpia también de grasa y de otros residuos, las superficies. Tiene un aroma fresco, un aroma limpio, muy, muy agradable y está creado especialmente para ser seguro para el hogar y hacer de nuestro hogar un lugar seguro. Y como sabemos, los aceites esenciales tienen muchísimas propiedades, entre ellas también para nuestra salud. Entonces estos aceites y esta mezcla, además de esas propiedades que hemos visto hasta ahora, nos van a fortalecer en diferentes aspectos de nuestra salud y también anímicamente, porque sabemos que todo aceite esencial trabaja las emociones, cada uno de diferente manera. Entonces es el producto perfecto para aromatizar el hogar y para mantenerlo realmente limpio. Entonces acá vemos la presentación y ahora vamos a ver cómo lo usamos y qué productos ha creado doTERRA en base al ABOT. ABOT, acá ven una imagen de todos los productos que se han creado y si, por ejemplo, vamos a tener acceso rápido, que lo más probable es que tengamos acceso más rápido a la mezcla de esencia en los demás países que no son Estados Unidos, porque obviamente estos productos recién se están enlazando al mercado. A partir del primero de octubre están disponibles en Estados Unidos y luego van a estar disponibles en los diferentes países. Todo depende de las regulaciones del país y qué tan engorroso es el trámite para poderlo introducir más o menos rápido. Como es un producto de limpieza y netamente de limpieza va a ser mucho más fácil que los otros productos, que son productos que apoyan nuestra salud y que se pueden ingerir. Veamos de qué constituye la familia de productos ABOT. Fíjense la presentación. Realmente han hecho una presentación muy bonita y ponían mucho énfasis que es gracioso que querían no solamente tener un producto muy bueno, sino que la presentación del producto sea también muy atractiva para que no sea un producto que usamos y luego metemos y escondemos en el cajón, sino que lo dejemos a la vista porque termina siendo hasta un adorno en nuestro hogar. Acá la vemos de cerca. Son todos envases de vidrio en donde vamos a poner el concentrado. Y no solamente eso, en todas las fotos que hemos visto durante el evento y que se han mostrado en videos, estaban muy bonitos presentados. Y acá tenemos todos los accesorios que usaron para la presentación de estos productos que también están a la venta. Así que el producto se puede ver bonito igual como en los videos y en las fotos en nuestros hogares. Entonces, ¿qué tuvieron en cuenta para crear esta mezcla? Obviamente, como hemos visto hasta ahora, los ingredientes. Hemos visto qué ingredientes se han usado y cómo se han usado y por qué se han usado de esta manera. Otro factor que fue importante al crear esta nueva mezcla ha sido el cómo se ve. Como hemos visto, querían crear algo que sea también atractivo a la vista, ¿no? Que provoque mantenerse afuera, que se vea bonito para que no lo escondamos luego. Y un tercer factor es la sostenibilidad. Con respecto a la sostenibilidad, hay tres puntos importantes. Uno, que debía ser un producto que se reutilice, por eso los envases son de vidrio. Luego, que el material sea reciclable. Y la concentración del producto. Ahora vamos a ver por qué. Han usado el sistema Refill, que es el sistema de rellenado para la línea, para la familia AMBOR. ¿Y qué significa eso? En todos los países, sobre todo en los países latinos, tenemos los envases que son de plástico, de vidrio, o como fuera que se vende el artículo, y luego como unas bolsas de plástico más duritas para rellenarlo que salen más económico. Como antiguamente se usaban los sachets de diferentes productos. Y esto se ha implementado en esta línea para no necesariamente abaratar los costos, sino sobre todo para tener un producto sostenible para apoyar lo que es el tema del reciclado. Entonces uno compra las botellas como vieron, listas bonitas y bienes vacías. Y el relleno lo compramos aparte. Yo no sabía, pero solamente... Estos son cifras de Estados Unidos. Va a variar de país en país, obviamente. Pero ¿saben que solamente el 9% de todo plástico es reciclado? El plástico se puede reciclar. Yo tengo entendido todo, menos que creo que el tecnopor no se puede. Pero solamente el 9% del material plástico se recicla. Es poquísimo. En cambio, el aluminio, todo lo que está hecho a base de aluminio, el 75% del aluminio es reciclado. Me imagino por un factor también costo, ¿no? Que el material es más caro, entonces vale la pena el proceso del reciclado. Y es por eso que ellos decidieron no usar plástico, sino usar aluminio para enviar los productos. Y esto no solamente es el único factor. Además, tenemos el factor de la concentración. En la mayoría de los productos que compremos para la limpieza, la limpieza del hogar o la higiene personal, el 90% es agua. Realmente, del componente en sí es solamente un 10%. Y por eso también en esta presentación, los productos de limpieza han venido en una alta concentración en esos pequeños envases para luego diluirlos con el agua. Y así abaratar los costos, sobre todo los costos no solamente por costos de envío, sino por el daño que se da al medio ambiente. Eso ha sido también un factor muy importante. Y acá vemos cómo con esto estamos reduciendo el impacto ambiental. Los envases de doTERRA no solamente son más fáciles así de llevar, ocupan menos espacio, son menos pesados. Entonces, realmente hacen la diferencia al ser enviado a los demás países. Sabemos que doTERRA es una empresa que está presente, se podría decir, a nivel mundial. Entonces, realmente es un factor de muchísima importancia porque todos esos productos que se envasan en Estados Unidos tienen que ser transportados. Entonces, esto va a reducir enormemente el impacto ambiental con respecto como al transporte y luego también en el proceso de reciclaje. Sabemos que están construyendo nuevos centros de envasado para así reducir todo este impacto que se tiene porque muchísimos aceites esenciales vienen del oriente. Pasan, digamos, podríamos decirlo así, por Europa y siguen a Estados Unidos, donde todo se envasa para regresar a Europa y al oriente. Entonces, están construyendo la primera planta de envasado en Gran Bretaña y van a seguir construyendo en diferentes partes del mundo justamente para trabajar en contra de este factor y apoyar así el medio ambiente. Y algo que hay que tener en cuenta, la imperfección dentro de la perfección, que si vamos a usar este tipo de envases, fácilmente se pueden dañar en el transporte. Pero como no es un envase que vamos a tener a la vista, en realidad eso no importa. Y esto ya está implementado en la línea ABOT y también va a seguir implementándose en los otros productos de Doterra, por ejemplo, en el jabón de manos de Hogarth. Que se usan al año 2.2 millones de botellas para envasar este líquido que se va a dejar de usar para usar luego el aluminio, que es de menor peso y se recicla en mayor proporción. Entonces, siempre teniendo en cuenta lo que es el impacto ambiental en todo lo que hagan. Son varios factores que siempre se tienen en cuenta. Y ese bot, claro, lo podemos usar en el difusor para limpiar el aire de la casa, para tener un aroma muy rico. Además, que es ideal para combatir los malos olores. Entonces, para las casas que tienen, por ejemplo, mascotas, sobre todo perros, que tienen un olor más intenso, esto es uno de los productos maravillosos. Luego están las almohadillas para el lavado de ropa y el lavado de vajilla para la máquina de lavar. Cuando usamos la máquina de lavar para la ropa o para la vajilla, ya vienen listas estas almohadillas, que se ven así. Y tenemos luego la crema de manos. A la crema de manos y al jabón de manos le han agregado la mezcla Citrus Blossom, que ha venido de regalo en todos estos últimos meses por la compra de un autoenvío mayor de 125 puntos. Uno la recibía de regalo. Me imagino que ya todos conocen el aroma. Realmente es delicioso. Y es el aroma que se le ha agregado a la crema de manos y al jabón. Tenemos un limpiador multiusos. Cada uno de estos productos tiene varias características y componentes adicionales según la función que deben de cumplir. Y eso lo podemos ver en otra capacitación para ver qué elementos han usado y que ninguno realmente es tóxico y menos aún daña el medio ambiente. El lavavajillas y el jabón de manos. Es toda la línea de adobo. Abot. Ya le he cambiado de abot. Acá vemos los frascos bonitos que se compran de vidrio vacíos para ser rellenados con los envases que están en blanco. Y los dos que están con el fondo rojo es porque tienen adicional el citrus blossom. Es una línea que no solamente se ha dado por la pandemia, sino que ya hace tiempo todos los agríados de Docterra venían pidiendo una línea así porque teníamos la opción de preparar nosotros todos nuestros mismos productos, pero uno no siempre tiene el tiempo y realmente es algo que va a ayudar muchísimo a reducir la contaminación dentro del hogar. Hoy en día es muy importante tener en consideración todos estos factores porque estamos mucho más expuestos a contaminantes que en el pasado y sabemos que las mamás que hemos estado expuestas a diferentes tipos de contaminación estamos pasando parte de esa contaminación que está en nuestro organismo a nuestros bebés. Entonces ya los niños que nacen hoy en día ya nacen con otra concentración de toxicidad en el organismo y obviamente por eso reaccionan también más sensible a cualquier exposición. Es uno de esos de los puntos más importantes por lo cual es indispensable cuidar lo que uno pueda cuidar porque no podemos manejar el aire que respiramos, el agua a medias y la comida en general que es a veces de difícil acceso a algo que sea orgánico muchas veces ni siquiera sabemos si realmente es 100% orgánico. Entonces en lo que podamos podemos reducir la carga tóxica a la que nos exponemos. Y ahora vamos a ver los nuevos productos aparte de esta línea de esta nueva familia de doTERRA. Tenemos el copaiba. El copaiba como tal no es un aceite esencial nuevo en doTERRA ya hemos hecho más de una capacitación con este tema para ver lo bueno que es este aceite y todas las propiedades que tiene. A mí me gusta compararlo con el aceite esencial del incienso, el incienso que se dice ser el rey de los aceites esenciales por todas las propiedades que tienen. El copaiba yo digo que es el incienso de Latinoamérica porque es el aceite esencial que crece a este lado del continente. Ambos aceites se extraen de árboles y tienen una infinidad de propiedades. El copaiba touch es la nueva versión en donde lo podemos usar y ya viene diluido ligeramente en coco fraccionado. Recuerden, cualquier producto de doTERRA que lleve la palabra touch significa que ha sido diluido ligeramente con coco fraccionado para una fácil aplicación. Sabemos que cuando queremos aplicar los aceites esenciales, el aplicarlos puros, claro, se puede si no es uno de los cinco aceites esenciales de plantas calientes, esos que son muy fuertes y que irritan la piel, pero aparte de esos cinco aceites esenciales, los demás se pueden aplicar sobre la piel. Al aplicarlos sobre la piel, hay, digamos, una desventaja, si lo podemos llamar así, si los aplicamos puros. Se pueden evaporar más fácil, o sea, más fácil lo que no es rápidamente absorbido se evapora y no solamente eso, circula muy rápido en todo nuestro torrente sanguíneo. Si queremos que el aceite esencial se quede por más tiempo en una zona de nuestro cuerpo, es ideal aplicarlo con el aceite de coco fraccionado porque se va a mantener por más tiempo en la zona. Entonces, esta es la nueva presentación del Copaiba. Para que vean acá, estos son los PDFs, tenemos los PDFs para ver cómo están compuestos los productos, qué cosas hacen, dónde se cultivan, y eso normalmente era un PDF muy sencillo, sin fotos y con filitos moraditos, pero ahora los PDFs van a ser cambiados por esta nueva versión que realmente es muy atractiva. Y la nueva versión del Deep Blue, sabemos que hay muchísimas personas que no pueden vivir sin el Deep Blue Wrap, la crema a base de los aceites esenciales de la mezcla Deep Blue, por lo eficiente que es aliviando dolores. Y ahora tenemos el stick, que es como una barra de desodorante, no, es igualito. Se ha creado esta nueva presentación porque los deportistas usan mucho el Deep Blue, lo usan antes del deporte, pero muchas veces también durante el deporte porque a veces surgen lesiones nuevas o dolores más intensos y entonces quieren aplicarse rápido un poco de Deep Blue. Al aplicar la crema era difícil porque se ensuciaban las manos, quedaban grasosas, y si de casualidad se tocaban los ojos, obviamente no iban a poder seguir por un rato haciendo deporte porque les iban a arder y se iban a poder llorar. Lo mismo podían pasar con las personas con las que interactuaban. Entonces, ellos siempre deseaban una forma como en el momento de hacer el deporte, en los pequeños pausas que tienen, poder usar el Deep Blue sin tener que ensuciarse, entre comillas, las manos. Entonces, acá tenemos la nueva versión que además viene con Copaiba. ¿Y por qué es tan bueno que venga con Copaiba? Porque Copaiba es un aceite esencial antiinflamatorio muy, muy bueno. Entonces, es ideal para apoyar cualquier lesión, además que es un regenerador también. Perdón. sino que tiene una propiedad muy interesante. Apoya la absorción de los aceites esenciales y así potencializa el efecto de cualquiera de ellos. Entonces, mezclado con la mezcla de Deep Blue va a potencializar el efecto que tiene, va a hacerlo más rápido, además de las propiedades que el mismo aporta. Entonces, vamos a probar cómo nos va con este Deep Blue. pero lo veo muy, muy práctico. Y acá está también la hoja informativa en la nueva versión. Y una noticia buenísima. Este producto ya ha sido aprobado por la institución que aprueba todo medicamento en Estados Unidos. Y eso es muy importante por lo siguiente, porque se puede decir que quita, por ejemplo, el dolor. Sabemos que muchas veces no podíamos decir en medios públicos, por ejemplo, una publicación en Facebook o en Instagram, que algún producto quita o alivia las alergias. Hay palabras que están como que son un tabú y que no se pueden pronunciar en relación a los productos naturales que no han sido aprobados para ese fin en esta organización en Estados Unidos, como en los demás países. en cada país tiene otro nombre. En Estados Unidos es el Food and Drug Administration y lo han aprobado. Es un producto que podemos decir que quita, que alivia el dolor y que se puede vender sin receta. Entonces, acá vemos uno de los estudios y esto es realmente un hito. Y no solamente este producto se ha aprobado, sino por primera vez se aprueba el aceite esencial de lavanda como algo que el FDA aprueba en sus beneficios. Y esto era súper, súper difícil. Por ser un producto 100% natural, es muy difícil que mantenga todos sus componentes en una misma concentración. Claro que la variación nunca va a ser muy grande, pero se exige que la composición de un producto no varíe más del 1% de lote en lote para que pueda pasar las aprobaciones del FDA. Y la lavanda de doTERRA, porque es una composición de lavanda que crece en diferentes regiones, ha logrado mantener los componentes todos con una máxima diferencia del 0.5 al 0.8%. Está por debajo de lo que se exige. Y esto no solamente es la buena noticia, es el primer aceite esencial que pasa esa prueba y no solamente el primer aceite esencial, sino que como se ha aprobado, el aceite esencial de doTERRA está poniendo las pautas y los valores que tienen que alcanzar todos los demás aceites esenciales de lavanda en el mercado para poder ser aprobados. Entonces, doTERRA, los aceites esenciales de doTERRA están poniendo el punto, la marca que tienen que alcanzar todos para tener esta aprobación. y sabemos que va a ser muy difícil porque sabemos que lamentablemente en este negocio hay mucha adulteración, ¿no? Entonces, esto marca realmente un hito porque lavanda no va a ser el único aceite esencial y hay varios aceites esenciales que están en el proceso de aprobación y hacen la diferencia, marca un hito en la historia de los productos naturales. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos las nuevas tabletas hechas a base de Hongar. Teníamos hasta entonces los caramelos de Hongar hechos con el aceite esencial que eran muy buenos y nos apoyaban a fertilizar el sistema inmune, a apoyar y desinfectar toda esta zona para no tener dolor de garganta, ayudaban contra la tos. Esta mezcla ahora viene en tabletas acompañadas además con vitamina C, vitamina D, zinc y beta-glucano. Beta-glucano es un compuesto en español beta-glucano es un compuesto 100% natural que apoya nuestro sistema inmune y la sana reproducción celular. Es muy, muy eficiente y se usan varios productos y es 100% natural. Obviamente estas tabletitas no tienen azúcar y son veganas, ¿no? es un apoyo muy grande. Ya tenemos esta opción además del aceite esencial. Acá está el aceite esencial reforzado con estas vitaminas, con el zinc y con el beta-glucano. En la nueva presentación del PDF informativo y las tabletitas se ven así. Pues todavía no puedo decir cómo saben pero me imagino muy rico y deben de saber a un cartel. y algo que me encanta que hayan sacado porque varias veces yo me hacía una mezcla de aceites esenciales para el cuerpo y casi no lo usaba para la cara porque doTERRA tiene el aceite de coco fraccionado como aceite base que es muy bueno pero obviamente no es el único y hay muchos aceites aceites grasos que tienen muchas propiedades que son muy buenas para la piel y que sería ideal poder combinar con aceites esenciales para la hidratación y yo a veces compraba algunas cosas pero ya no lo usaba por la cara porque en el aceite que uso para la cara lo mezclo con el inmortel que es maravilloso un aceite que es caro y después mercarlo con un aceite en donde yo no tengo una seguridad que realmente es 100% pura o que está elaborado para que sea de rápida absorción y siempre decía qué pena que no hay algo en doTERRA que sea así y justamente este año sale dos mezclas diferentes una creada especialmente para el cuerpo a base de el maracuyá el aceite de jojoba el aceite de baobab el aceite de moringa el de tocoferol y el aceite de girasol de la semilla del girasol y para la cara tenemos la siguiente combinación el aceite de la semilla de uva el aceite de la rosa mosqueta el aceite del cannabis del hem el tocoferol y nuevamente también de los girasoles de la semilla de girasol entonces vienen en estas dos presentaciones la pequeña ya lista para mezclarse con cualquier aceite esencial que nos ayude a eliminar arrugas en fin según lo que decíamos y el aceite ya listo para mezclarse con alguna esencia que queramos para el cuerpo ya sea que la hidrate que nos ayude contra eczemas o simplemente porque nos gusta el olor recuerden que si usan cítricos no echen mucho del cítrico porque si se van a exponer luego al sol se puede manchar la piel yo he usado cítricos en mis mezclas y nunca he tenido ningún inconveniente pero claro no exagero en la cantidad que uso y aquí vemos como podemos usar estas dos nuevas mezclas que me parecen una idea fabulosa y que ya tienen los aceites que mejor son para nuestra piel ¿no? y un aceite esencial de una flor osmantus que es pariente del jazmín la flor se ve parecida ahora la vamos a ver acá abajo no se aprecia mucho la vamos a ver más grande el osmantus es un aceite esencial que usa doctora desde hace mucho tiempo en diferentes mezclas pero que no ha salido a la venta puro y lamentablemente todavía no va a estar en la venta solamente se puede conseguir con el kit de la convención es un aceite esencial calmante relajante ideal contra la ansiedad y muy 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 bueno para la piel vamos a ver viene de la china es ahí donde se extrae las flores crecen en un árbol y acá vemos la imagen tiene un aroma muy agradable y como vemos doTERRA siempre apoya a las personas que trabajan en los proyectos esta no es la excepción algo interesante de los mantus es que la basura después de extraer el aceite esencial el producto residual no es realmente basura ¿por qué? porque se usa como abono en los campos y como alimento para chanchos y tulsi es un aceite esencial que ya deben de haber olido venía de regalo en algunos autoenvíos no ha estado presente en todos los países y se llama se le dice también la albahaca sagrada es un aceite esencial que proviene de la India y que tiene propiedades maravillosas en el Ayurveda se conoce como la reina de las hierbas es que tiene tantísimas propiedades y se usa mucho desde un punto de vista espiritual también en la India vamos a ver en qué nos apoya en la salud este aceite esencial de tulsi sabemos que con el cultivo de este aceite esencial se están apoyando a 5 mil agricultores nativos de la India ese es tulsi acá vemos que se extrae de la India y se cultiva se poda normalmente se cosechan las flores en los meses de enero y febrero y acá vemos todas las propiedades que tienen y por el que se conoce como una hierba como la reina de las hierbas en el Ayurveda porque es un adaptógeno súper súper potente que nos ayuda a acoplarnos a adaptarnos a las nuevas situaciones y además fíjense todas estas cualidades que tiene es un antioxidante potente antibacterial antiviral antinicótico antiinflamatorio antipidético es muy bueno para el sistema respiratorio el sistema digestivo circulatorio urinario alivia el estrés y la ansiedad los dolores es un protector hepático neuronal y espiritual desde el punto de vista porque realmente por eso se llama así la albahaca sagrada porque se usa siempre en relación también con la vida espiritual es un aceite esencial muy muy especial con muchísimas propiedades y ahora vamos a ver una de las últimas novedades una innovación en lo que es crear mezclas endoterra hasta el momento se habían creado las mezclas teniendo sobre todo como fin la salud de nuestro organismo que mezclas podemos usar para que entre ellos los aceites esenciales se potencialicen y en sinergia todos trabajen y nos apoyen en nuestra salud pero ahora vamos a agregar un componente interesante se podría llamar quizá estético y les presento a la nueva nariz de doTERRA así se les llama en el medio se supone que a nivel mundial no hay más de mil narices y son esas personas que tienen un don especial del olfato y este y el señor que trabaja ahora con doTERRA que voy a presentarles en unos minutos Shirak dice que su trabajo radica en lo siguiente es como meter el sunset dentro de una botella me pareció un ejemplo muy bonito de como crear una sensación así como la puesta del sol nos crea una sensación que nos llena eso es lo que él trata de hacer con el aroma de los aceites esenciales en las nuevas mezclas y esta es su nueva mezcla es la primera mezcla que ha creado para doTERRA y se llama se escribe de esta forma Hik pero se pronuncia Huga recordemos para ver el significado de esta palabra es una palabra danesa son de esas palabras que hay en un idioma y que cuesta mucho traducirlas porque no hay una palabra exacta por ejemplo como la palabra ambiente en español no tiene realmente una traducción que cubra el significado de ambiente en un 100% ni al inglés ni al alemán ni a muchos otros idiomas y se usa muchas veces esa misma palabra sin traducción porque no hay una palabra para introducirla esto vendría a ser algo similar y por qué pensamos en Huck como el abrazo en inglés porque implica esa sensación que da un abrazo el sentirse protegido el sentirse contento relajado y eso es lo que se trata de transmitir con esta mezcla es una mezcla muy especial que tiene naranja cedro a miris una esencia fabulosa que me encantaría poder tener pura el incienso mirra cistus vetiver donca y vainilla es una mezcla muy muy especial que ha sido justamente creada para sentirse bien para sentirse relajado para sentirse protegido para sentirse como en el hogar querido ideal para la época y por eso también ha sido creada ahora que estamos tanto tiempo en casa y no solamente tanto tiempo en casa con tantas inseguridades en nuestro entorno esta esencia viene a ser la diferencia y se extrae de varios lugares por la composición que tiene acá vemos una imagen del vetiver y acá vemos de qué países se ha extraído esta esencia se ha extraído desde Estados Unidos el cedro de Grecia la naranja del vetiver de Haití la naranja también no solamente de Grecia sino también de Brasil el incienso viene de Oman Etiopía y Somalia y la vainilla de Madagascar es una nueva mezcla que debe de tener un aroma muy muy especial el trabajo de este señor de Chirac se concentra en crear sensaciones crear mezclas que den sensaciones él ha trabajado siempre con productos naturales entonces es el hombre ideal para doTERRA y acá viene la estrella de esta convención al fin vainilla si teníamos la vainilla la vainilla la teníamos en mezclas por ejemplo Citrus Bliss es una mezcla que trae vainilla pero nunca la hemos tenido como aceite esencial puro es la vainilla de Madagascar y esta vainilla no es un aceite esencial por el proceso de extracción es un absoluto cuando se utiliza en el proceso de extracción en alguna fase algún por ejemplo el alcohol para ayudar a separar los componentes ya deja de ser un aceite esencial y tiene el nombre de absoluto así como las flores del jazmín el aceite esencial de doTERRA no es un aceite esencial sino es el absoluto de jazmín en realidad a nivel mundial nunca se ha producido un aceite esencial de jazmín siempre ha sido un absoluto y doTERRA por primera vez durante la pandemia gracias a que no se pudo transportar las flores y los aceites de jazmín y se les juntó material que tenía que ser inmediatamente utilizado la persona encargada de hacer el absoluto de jazmín venía años soñando haciendo un aceite esencial y con el apoyo de doTERRA lo pudo hacer por primera vez en la historia a nivel mundial es un aceite que no se vende y que estuvo de regalo por un tiempo limitado en doTERRA y quiero mostrarles este video por la importancia que tiene el aceite esencial de vainilla y ahora vamos a ver la complejidad también que se tiene para producirse la complejidad de jazmín de jazmín de jazmín de jazmín ese ha sido el aceite esencial mejor dicho el absoluto de vainilla el absoluto de vainilla se extrae por un método diferente no el destilado sino con CO2 es un método el método más puro de extracción y es ideal para extrañar de las barras de vainilla el aceite esencial y al final del proceso se usa alcohol para poder separar lo que es el concentrado el extracto de la planta de los demás residuos y miren acá vemos una foto no sé si recuerdan en una de las capacitaciones anteriores les hablaba sólo cómo mandar muestras de aceites esenciales ahora que uno no siempre se reúne físicamente y esos sachets que uno sella con una plancha de cabello eran tan prácticos pues se repartió a todo el público el aceite esencial de vainilla y se pidió que no lo abrieran y todos lo abrieron a la vez cuando mostraron el video se imaginan el aroma y la sensación que debe haber habido en ese espacio tan grande de ocho mil personas debe haber sido algo muy muy especial y es realmente natural veamos un poquito de información sobre la vainilla solamente el uno por ciento mejor dicho menos del uno por ciento de la vainilla a nivel mundial es vainilla de verdad el ochenta y cinco por ciento no lo es el ochenta y cinco por ciento usa ni siquiera vainilla sino vainilín y se forma se crea de es un producto sintético que se sintetiza de los del residuo de los petroquímicos entonces el helado de vainilla las galletas de vainilla cualquier cosa de vainilla que nosotros compremos y comamos no tiene nada de natural ni siquiera el extracto de vainilla que compramos en las tiendas todo se sintetiza químicamente de petroquímicos imagínense pero ahora van a saber por qué necesita realmente una gran dedicación la vainilla se debiera de polinizar con abejas pero no cualquier abeja es una especie especial que se ha extinguido y entonces para que florezca y para que después de florecer crezcan esas vainas hay que polinizarla manualmente imagínense la paciencia que se necesita de polinizar flor por flor con un palito de dientes como vemos en esta imagen doTERRA como en todos los lugares donde trabaja y así como lo hizo también con el TULSE es acá que apoya a los lugareños dándoles por ejemplo educación en este momento tienen 75 estudiantes que están accediendo a la escuela en donde se les da conocimiento general y también conocimientos sobre cómo plantar diferentes cosas en el área que está especializada en la vainilla pero cómo también poder plantar diferentes alimentos para no empobrecer el suelo y para tener también alimentación diferentes diversificar un poco el ingreso y cómo manejar las finanzas y hace la diferencia con este proyecto se apoyan 72 mil trabajos se impactan 107 mil vidas en total todo este proyecto se ha logrado un impacto a 131 mil personas es increíble lo que se puede hacer doTERRA siempre se fija mucho en llevar el beneficio a los dos lados de la botella dicen al lado del consumidor nosotros para darnos el producto el mejor producto que se pueda producir y al otro lado al lado del productor para llevarle bienestar y apoyarlo en su desarrollo a él y a su comunidad la vainilla es un aceite es un absoluto muy muy interesante hemos visto que se polimeriza a mano entonces se poliniza a mano entonces realmente un trabajo increíble y no solamente eso florece una vez al año solamente una vez al año florece entonces ahora quizá nos podemos explicar un poco porque con toda la vainilla que hay en el mundo muy poca es realmente 100% pura y lo espectacular es que el absoluto de doTERRA lo vamos a poder ingerir muero de ganas de probarlo se usa de forma aromática tópica e interna yo creo que no vamos a desperdiciar ni una gota de otra forma que no sea interna la vainilla es ideal porque crea una atmósfera de euforia tranquilidad y calma o sea es un aceite esencial como que muy 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 completo tiene propiedades antiinflamatorias antibacteriales antimirales es un antiséptico regula los dojas combate el acné es muy bueno hidrata la piel el cabello pero sobre todo tiene estas propiedades emocionales tan intensas combate la depresión pero reduce a la vez el estado de ansiedad muy intensamente entonces realmente crea un bienestar muy muy completo es una sensación muy intensa y eso fue todo eso fueron los productos que vamos a entrar en detalle a ver cada uno más adelante pero para que tengan una idea de lo que ha traído Totterra ahora con los nuevos productos no sé si tienen alguna consulta quieren saber algo nada 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 todo quedó claro además de las ganas de probarlos todos bueno entonces nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora y gracias por conectarse todas adiós buenas noches buenas noches adiós gracias a la mañana a la mañana a la mañana a la mañana ¡Suscríbete al canal!